hola amigos de sax cómo están yo aquí sigo este es el último vídeo que voy a hacer de esta serie al respecto de nuestro cerebro y la importancia que tiene el hablar con nosotros de una forma correcta y es el último y obviamente siempre yo creo que voy a hacer voy a seguir hablando de estos temas pero este fue como mucho más completo y yo creo que de aquí en adelante siempre me voy a remitir a esta serie que hice o al menos el primero que fue la parte de del cerebro para que obviamente tengan lógica para ustedes las ideas que vengo y que vengo a compartirles en otros momentos obviamente porque muchos de los razonamientos que yo comparto con ustedes tienen que ver con eso con el inicio de cómo funciona nuestro cerebro y cuál es lo que podemos esperar de él y el día de hoy solamente quiero hacer para ustedes una una conclusión y una especie de de invitación porque cuando yo empecé a descubrir todo esto me di cuenta que la pregunta pensando y desde la hipótesis de que quién soy yo viene a relucir de lo que fui enseñada de los 0 a los 7 años entonces cuando yo yo fui consciente de eso me di cuenta que realmente muchas de las cosas que yo creía que yo pensaba e incluso que me causaban emoción probablemente no estaban relacionadas directamente con quién era yo o con quién era yo en esencia sino más bien era como esta parte de entender que era un proceso de programación y con esto no quiero decir también que la gente que tenemos a nuestros lados son gentes negativas que tratan de manipular nos en controlarnos no creo que más bien se trata de comprender que toda la gente con la que interactuamos tiene un impacto en nuestra psicología en nuestra seguridad en nuestra autoestima por eso es que tenemos que ser muy cuidadosos con quienes tenemos contacto y a quienes prestamos oídos entonces en este sentido yo me percaté que llegó un momento cuando empecé a identificar esto que soy resultado de la convivencia con otras personas obviamente porque consciente o inconscientemente obviamente también en mi edad adulta pues comienzas a interactuar en base a quien crees que eres y tienes un resultado de ser o tienes un resultado que da de esa convivencia y tenía bien recurrente la pregunta de después de dejar de ser quien debería de ser o quien me enseñaron a ser o quien tuve que aprender a ser realmente quién soy y es un proceso complicado porque cuando tú entiendes que quién eres quien crees que crees que eres y lo que te da tu identidad como persona quizá probablemente no eres quién eres aunque suene un poco rebuscado pues es doloroso también porque todas las decisiones que tomamos son en base a ese prejuicio y a esa identidad que nosotros sentimos con nosotros mismos entonces si no tengo esa identidad ahora aquí quiero hacer una distinción porque obviamente tengo esa identidad obviamente yo soy alejandra gracias a esa identidad y gracias a todas las cosas que he vivido pero también comprendo que muchas de esas cosas o comprendí en su momento que muchas de esas cosas pues quizá ni siquiera hacen eco conmigo es por ejemplo cuando a veces vengo a los vídeos y les digo reta lo que piensas de ti mismo y tiene que ver en parte en ese sentido si cuando eras niño te dijeron que eras torpe para los videojuegos de pelota realmente que cuestiones si si es cierto que eres torpe para jugar con la pelota o simplemente es que no lo has practicado tiene que ver con esa parte tiene que ver con el que yo quería recuperar mi identidad en base a lo que las acciones y los resultados que yo estaba viviendo eran ciertos y no dependían meramente de lo que me dijeron que había sido o de lo que tenía que hacer o de lo que quizá ni siquiera me dijeron pero que las acciones me condicionaron en algún momento yo y en paz yo vivo en paz y soy en paz con los padres con mi vida con mi existencia y con lo que he vivido estoy en paz con las decisiones que he tomado pero no siempre ha sido así durante muchos momentos me ha costado mucho trabajo perdonarme incluso por lo que he hecho o lo que no he hecho pero creo que tiene que ver con parte de este proceso el comprender que nuestro yo del pasado tiene obviamente una característica una capacidad y un conocimiento en base al cual toma las decisiones y ese conocimiento nos ayuda a que hoy yo sea una persona madura y en paz con ese proceso pero obviamente tiene que haber un discernimiento en ese proceso y un proceso de inteligencia no un proceso de razonamiento mejor dicho pero bueno después de preguntarme quién soy realmente yo cuando dejó de ser la persona que me dijeron que tenía que ser que suena un tanto dramático y que la responsabilidad y el poder de mi razonamiento dependía en lo que me dijeron que yo tenía que ser o de lo que me condicionaron de manera voluntaria o involuntaria en lo que yo tenía que ser hoy en día creo que lo he cambiado en una forma mucho más proactiva en donde la responsabilidad cae en mí y en donde la capacidad de idealizar razonamiento y acción depende depende absolutamente en mí y eso es quién quiero ser digo más allá de quién fui de quién me enseñaron a ser más allá de quién aprendí a ser para poder relacionarme con otras personas o cumplir en su momento mis necesidades a través de cumplir las necesidades de los otros más allá de eso la pregunta que hoy tengo flotando todo el tiempo en mi mente es quién quiero ser más allá de mis limitaciones durante mi infancia más allá de los patrones que he repetido de manera constante consciente e inconscientemente más allá de donde surgí más allá de la pobreza de donde vengo ideológica y financiera más allá de de quienes fueron mis padres más allá de los prejuicios que fueron heredados a mi persona más allá de la religión que adquirí durante muchos años más allá de lo que pensé que era verdad y que después se convirtió en mi cárcel más allá de todo eso hoy la pregunta para mí es quién quiero ser a quién quiero construir qué clase de persona quiero forjar e insisto entiendo que un porcentaje de quién somos es predispuesto insisto con la parte de quién somos es genética pero hay un gran balaje y un gran sentido de quién somos que puede ser reconstruido tan es así que hoy en día yo tengo muchas ideas que pienso que antes no y hoy estoy abierta muchas cosas que antes no incluso desde la comida los amigos de droriam de que son el equipo de producción que me encanta salir con ellos porque ellos siempre están explorando cosas nuevas y es grato incluso el hoy en día poder probar comida que yo hace años decía guacalacasco y hoy poder probarla y decir es que es rico es que quizá no es un sabor maravilloso pero pero es algo que disfruto entonces creo que desde el momento en el que tú te abre es abrir a pensar y explorar y experimentar cosas nuevas todo se abre y todo explota hacia una parte propositiva entonces mi conclusión de estos cuatro este quinto vídeo es el entendamos nuestro cerebro lo entendamos nuestras ideas se lo entendamos cómo puedo visualizar el entendamos quién soy para determinar realmente quién quiero ser entendamos quién he tenido que ser para determinar realmente a dónde voy el entender que mi cerebro le da miedo a hacer cambios el acompañarlo durante esta transición el entender que somos capaces de cambiar de diversificarnos porque incluso antes se pensaba que la genética eras quién eres únicamente y no había marcha atrás y hoy se ha demostrado que nuestro nuestra espiral genético puede cambiar y puede modificarse y entonces implica que si tu genética y la base estructurada más digamos de información más concreta de quién eres se está modificando día a día en base a lo que vives experimentas y razonas pues imagínense su cerebro e imaginen lo que lo que pueden pensar sentir y crear a partir de eso que esto tiene que ver también de otra cualidad del cerebro que no les hablé en el primero que es la neuroplasticidad y es esta capacidad de romper conexiones con unas partes del cerebro para generar conexiones con otras cuando ustedes abren a eso al hecho de yo tengo esta relación hoy o yo tengo este trabajo hoy o yo tengo este miedo hoy o tengo este este instinto de auto sabotearme en base a lo que aprendí pero si tengo la paciencia y la constancia suficiente y en género las acciones suficientes puedo modificarlo porque nuestro cerebro es maleable y entonces creamos otro pilotaje automático en base al cual correr nuestra personalidad de nuestra vida y por ende obteniendo resultados totalmente distintos entonces todo lo cambia y la percepción todo lo cambia y obviamente yo no quiero venir a cambiarle su forma de pensar de creer de sentir de ser lo único que yo les pediría es quédense con la duda quédense con la duda de esa neuroplasticidad quédense con la duda de que tiene una parte en el cerebro que está buscando lo que realmente a ustedes les gusta quédense con la duda de que no es que sean torpes es simplemente que su cerebro le cuesta trabajo adaptarse a las cosas nuevas pero que ustedes resisten van a encontrar las soluciones completas que necesitan para poder llegar a donde quieren estar y sobre todo quien se quédense con la duda de que quien quieren ser y cuál es la clase de realidad y personalidad que ustedes quieren forjar porque si partimos de todo lo que hemos estado viendo y de la neuroplasticidad implica que ustedes podrían desarrollar la personalidad que ustedes quisieran crear y podrían llegar al punto en el cual ustedes pudiesen disfrutar de la vida sin importar absolutamente nada de lo que pase que es un poco lo que dicen las ideas budistas al respecto de no es lo que pasa afuera es lo que decides hacer con lo que pasa y con las ideas que ellos dicen sobre se me fue un poco la frase sobre la idea que ellos dicen en el momento de que tú permites que alguien manipule o tenga injerencia en tu emocionalidad entonces en ese instante ellos tienen el control de tu vida entonces sean dueños de sus emociones para concluir yo creo que me encantaría compartirles otra experiencia personal hace muchos años vivíamos en casa como familia y como congregación las experiencias trágicas de una forma súper dramática durante muchos años tuvimos animales entonces cada vez que un animal se moría aparte del amor que nosotros sentíamos por ellos porque para nosotros las mascotas o los animales que hemos llegado a tener en casa son como miembros de la familia siempre tienen nombres y todo pero aparte de eso habían animales que teníamos becerros de engorda en su momento llegamos a tener vacas que cuando ellos fallecían obviamente significaba una situación financiera muy compleja porque estábamos en momentos financieros muy difíciles entonces era perder muchas cosas el hecho de que para la gente que depende de campo y que entiende esta parte podrá comprender cuando me escuché que el hecho de que se te muera un animal del cual dependes es una situación muy dolorosa y muy compleja financieramente y en todos los sentidos entonces vivíamos esta clase de decesos con mucho drama y conforme empezaron a cambiar las ideas dentro de la familia y la percepción que teníamos de las tragedias empezamos a entender que hay cosas que simplemente pasan empezamos a entender que hay cosas que suben y bajan y que después tendrás la oportunidad de volver a subir y el drama desapareció obviamente el dolor sigue existiendo porque sigue siendo un impacto en la economía y emocionalmente cuando se perdía a alguna mascota que nosotros amábamos sigue siendo súper dolorosa la pérdida pero ya no está el drama creo que esa es la gran diferencia entre entre tener un dolor y sufrir creo que es la gran diferencia y otro día lo abarcaré pero mi punto es que de manera consciente yo y puedo venir a decirles que esto se puede hoy en día a mí se me puede ponchar una llanta de la camioneta puedo llegar tarde a un lugar puedo sentir que estoy en caos hoy en día pueden pasar muchas cosas alrededor de mí y para mí es un ah pues sí está difícil y si me duele y si lloro y si me consterna pero mi estabilidad emocional continúa estable entonces quería decirles esto porque creo que a veces de la gente que estamos de este lado y que tratamos de inspirar a más gente a cruzar sus límites de lo que ustedes piensan que es verdad puede sonar sencillo y puede sonar como así me lo dice porque es fácil para él o él lo dice porque nunca lo ha vivido pero quería decirles a ustedes que obviamente todos tenemos tragedias obviamente todos tenemos situaciones complejas obviamente yo también he vivido en drama y yo también he vivido la parte de que se me rompieran los audífonos esta historia es buenísima estaba yo en una situación de bancarrota en verdad no tenía dinero para nada estaba viviendo de subsidio de mi hermana que ella era la que me daba dinero si tenía que salir y usar metro y pues era como lo mínimo porque ella tampoco tenía tanto dinero y se rompieron mis audífonos y yo lo tomé como un presagio divino de que algo estaba ocurriendo en contra mía de manera personal porque algo tenía que estar pasando de manera directa conmigo porque estaba macarrota porque no tenía dinero porque tenía hambre y aparte lo único que yo disfruto a veces o de las pocas cosas que a veces me sacan de ese mood pesimista es la música y se habían roto mis audífonos entonces fue como decir maldita sea algo está pasando muy mal algo estoy haciendo muy mal y definitivamente esto ya es un presagio divino del universo contra mí obviamente hoy años después de esa situación entiendo que simplemente las cosas pasan y simplemente cuando las cosas pasan no puedes permitir que te afecten de manera directa y esto tiene que ver significativamente en quién decides ser y en quién decides invertir tu energía no es lo que pasa es lo que tú decides hacer lo que pasa no es lo que tú ves con los anteojos es lo que decides hacer con eso y sobre todo no es lo que tú decides percibir de acuerdo a esa configuración personal hoy en día yo vivo tranquila muy pocas cosas logran quitarme el sueño y son cosas que definitivamente son violentas a mi vida o que impactan en gente alterna o gente que yo amo pero definitivamente sí se puede si se puede reconfigurar quién eres reconfigurar quién crees que eres y reconfigurar lo que percibes de la vida de lo que pasa porque hasta el hecho mucho más drástico más lamentable y más doloroso de la vida tiene otra perspectiva para analizarse y todo siempre nos enseña algo todo siempre es una herramienta todo siempre es una nueva enseñanza y algo nuevo a lo que después el día de mañana nos vamos a reír entonces hasta aquí el día de hoy no quiero hacer más seguir hablando y ya se darán cuenta que puedo hablar con mucha facilidad y tampoco quiero enredarlos quiero ser concreta en el hecho de mi punto del día de hoy después de todo lo que hemos visto es utilicen su cerebro para que les ayude a construir la mejor versión de ustedes mismos y sobre todo pregúntense quién quieren ser y qué clase de versión quieren crear una vez que ustedes determinen eso entonces podrán crear magia absoluta les mando un fuerte fuerte abrazo espero haberles dejado un par de dudas durante estos días créanme que es el único objetivo y la intención de estos vídeos dejarles la duda aquí estoy si gusta que platiquemos de otras cosas o gustan compartirme también sus experiencias respecto a sus cambios y las cosas o si están pasando un momento malo créanme garantizarles que siempre hay momentos de estos en la vida traten de enfocarse en lo que sí pueden hacer traten de enfocarse en lo que pueden aprender pero sobre todo en que esto pasará igual que el resto gracias al equipo de adorarían de estar conmigo un día más de compartir conmigo un día más de grabación y los dejamos porque ya es hora de comer les mandamos un fuerte abrazo